Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos Pistis. Pero antes, mira, te digo desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, mil millones de gracias, de verdad, a toda la gente que ha estado allí en esa etapa, en esos días largos, bastante complicados, cuando descubrimos que había, y gracias a uno suscriptora que lo descubrí, que había gente, una página, una cosa allí rara, que me robaba los vídeos a mí y a otros creadores de contenido desde YouTube. Desde abril me parece que estaba robando los vídeos, pero sin descaro alguno, incluso con la marca de agua y todo. Es que ya era una desesperación de ver a gente tan descarada que dices, pero no sé, de verdad que no sé, no sé, gente muy rara. Para que después que me venga la gente a decir piedad, ni piedad ni churros en chocolate, son gente que es mala, que es rara. Y mira que le puse mil excusas, que bueno, con este del corona, que había gente que se ha quedado sin, bueno, sin esto y lo otro, y deja que gane un poco de dinero. Pero oye, ya te hemos avisado mil veces y no haces ni caso, incluso con ese descaro. Hoy por la mañana me levanté, ya no estaba la página, es que la retiraron anoche o a primeras horas de esta mañana, porque yo no la encontré cuando busqué, me parece que eran las ocho y media o así, no estaba ya. Ayer Facebook por fin se puso en contacto conmigo, le expliqué la situación y ya no estaba la página. Así que mil millones de gracias de corazón a toda la gente que me ayudó, de verdad, porque la felicidad que sentí esta mañana, no sé cómo describirla, no sé qué palabras ponerles, pero si me pisteis que sientas la misma felicidad, que te llegue una noticia, que pase algo con tu vida, que te haga sentir esta felicidad multiplicada por cien mil millones, mira, de verdad, que me puse a dar saltos, de verdad, porque no te puedes imaginar lo que es estar esforzándote cada día, te estés esforzando y otra persona se queda con el, bueno, no con todo el mérito, pero engañando a la gente y tal, estafando dinero hasta incluso en mi nombre, eso viene a ser muy rastrero, muy rastrero y muy de rata en lo que es. En fin, muchas gracias, por eso hoy no están editados los vídeos, no tienen la marca de agua, a partir de mañana ya empiezo con la marca de agua hasta que me llegue el sticker que poner en esta, bueno, en otra mesa. Así que, hoy no voy a editarlos porque me lleva horas, sin exagerar horas, así que sin más chácharas, que habrá gente que me dice mucho, bla, 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 pero bueno, la felicidad y el agradecimiento es que es increíble. Mil gracias, vamos a empezar. El oráculo, ¿qué te dice? Signo de Piscis, Sol, Luna, Ascendente, Ibanus, una cartita para ti, Piscis, una cartita para Piscis. Es como que quieren que corte, pero yo no quiero cortar, gracias, dos cartitas para Piscis. La primera carta, como no, ves claramente, clarividencia y la otra carta es, vamos allá, vamos a empezar en primer lugar con esta carta que te está diciendo que en estos ditas signos de Piscis, bueno, aparte que Piscis viene a ser ese signo ya de por sí clarividente, ¿vale? Que viene a ser ese signo con la capacidad de conectar a un nivel bastante profundo con la gente que hay a su alrededor y por eso sufre a veces Piscis, muchas veces porque se piensa que la gente va a hacer lo mismo, que te va a sentir sin que tú hablaras, pero es que va a ser que no, se siente mucho desagradable total, pero estos ditas como que vas a tener las puertas abiertas a, vamos a decirlo así, a esa habilidad, a ese don. Bueno, unos de vosotros a lo mejor estáis haciendo cursos de tarot, estáis haciendo cursos de lo que sea, ¿vale? Que estáis buscando eso porque está en ti o sencillamente porque es una habilidad que tú lo que estás buscando es adquirir, porque el hecho de que no hayas nacido con algún tipo de don no quiere decir que no vayas a tener alguno. Así que bueno, y la otra carta es los fantasmas, ¿vale? Y esta carta, signo de Piscis, nos está hablando de un grupo de vosotros que a lo mejor, signo de Piscis, estáis... Mira, en estos ditas yo te veo a un nivel impresionante. No sé cómo explicarte lo que estoy viendo. Tú sabes cuando, por ejemplo, la gente te está hablando, pero tú para nada estás escuchando lo que es, lo que se... No es la palabra, es la energía que viene con esa palabra. Es cuando, por ejemplo, te estoy diciendo, ¡ah! ¡Enhorabuena por eso y tal! Tú sabes, dices, ¡qué falsa es! ¡Qué falsa! Si se está muriendo de envidia, ¡qué falsa! O a lo mejor te estoy diciendo, estoy súper bien, estoy genial. Tú dices, pues no, hay algo que me ocultas. Y no me conoces de nada, signo de Piscis, para este grupo de personas, mira, medita. Vamos a decir, signo de Piscis, tú vas a escuchar susurros en estos días, vas a ver alguna sombra, vas a ver cosas. Yo te recomiendo que no te asustes, porque vas a espantar estas energías. Porque muchos de vosotros a lo mejor no estáis listos para ver nada o escuchar nada. Y a veces te asustas y ya pierdes la conexión. Puedes recuperarla, sí, pero te va a costar un poquitín. Pero bueno, Piscis, lo que te iba a recomendar. Yo a veces es que me vuelvo loca con este tipo de cosas, de verdad, que te lo digo literal. Y por eso no soy yo de salir mucho de casa y no soy de juntarme mucho con la gente, porque es mirarle a la cara de la gente y saber qué es lo que le está pasando. Y dices, ¿y a mí qué me importa? Si esta mujer ha discutido anoche con su pareja o no. Si es que es una cosa de locos. Hasta ves lo que va a hacer esta mujer cuando llega a casa. Así con imágenes. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver yo esto? Tápate el ombligo. Porque a veces tú sí agradeces este don, pero cansa, altera, satura el recibir tanta información. Se agradece muchísimo, muchísimo. Es una bendición, al menos como yo lo veo. Es una bendición enorme. Pero a veces satura. Ya he recomendado muchas veces que te tapes el ombligo en el caso de que estés rodeado por gente que te contagia cierta energía, pero no te tapes el ombligo en el caso de que tú quieras saber cierta realidad porque la vas a ver con tus ojos. La vas a ver con tus ojos o mediante alguna revelación por la noche. Para la gente que quiera mejorar sus energías, mejorarlas. Cuando te duches, que te pongas, por ejemplo, un aceite. Un aceite. Esto se ha de ser un aceite. El que tengas de romero, de ruda, de flores, de lo que sea. En tu ombligo, en tus axilas y en tus orejas. Vamos a decir, así detrás. En los pliegues de tu... Bueno, si tú quieres, ¿vale? Mejora mucho la energía, ¿vale? El aceite que sea. Por ejemplo, yo tengo uno chiquitín que ha costado lo suyo, pero ha valido la pena, la verdad. Es un aceite de rosas. Un aceite puro, aceite de rosas. Y va muy bien. Me va muy bien, pero que te vale cualquier tipo de aceite. Yo, ¿por qué tengo este? Porque si no, antes me echaba un aceite que olía fuerte, pero que la verdad es que ha ayudado muchísimo. En fin, pistis. Tú y tus lecturas, tú y tus energías. Vamos allá. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero en el caso de que no te esté aplicando, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá, pistis. Sol, luna, ascendente y Venus. El ermitaño y la energía de Sagitario para que veas tus energías. Una etapa, mira, que te lo pasas súper bien. Tú tienes unas charlas interminables con tu mente, con tu alma. A veces que te da la sensación que estás hablando tú solo o que estás hablando, estás reflexionando de charlas. Va y viene charlas y estás hablando de chachar contigo. Estás de chachar horas y horas. No es contigo, que sepas que estás hablando con tus entidades. Llama a los ángeles, guías, como tú quieras. Son cosas bastante buenas. Esquizofrenia. Alguna gente que no es algo clínico esto. Esto es cosas de entidades. Vamos allá. Dos de bastos y tres de espadas. Rey de bastos y el caballero de espadas. Hay dos energías aquí claramente como se está viendo en esa carta. La misma carta me parece la que da el signo de Scorpio. Sí, para que veas como aquí son estas cositas. Un dos de bastos nos habla de cierto planificar de una persona probablemente de elemento fuego que viene a ser Aries Leo Sagitario. Ya que esa gente ahora mismo está con las energías muy altas y con un aura bastante fuerte. Depende de las energías de cada uno. A lo mejor es fuerte porque es buena gente o a veces es fuerte porque es un poquito mala gente. Total. Pero que esta persona está planificando escoger un camino diferente. ¿Vale? Y esto a lo mejor tú lo intuyes. Ya sea que una persona se quiera acercar a ti. Una persona se quiera alejar de ti. Y aplícalo a tu situación que esto es general. Una energía del dos de bastos. ¿Vale? Y aquí las energías estas una de dos. En el caso de que sea este hombre o esta mujer que está buscando acercarse a ti. Aquí está el riesgo de que se esté reviviendo. Vamos a decir así cierto recuerdo negativo de tu pasado. Algo. Porque tengo las energías de dualidad. Por lo tanto, signo de prístis puede que te hayan dejado por alguien aparte. Que se haya metido alguien en tu relación. O sencillamente este hombre o esta mujer que está buscando alejarse de ti. Como si esto es algo laboral. No lo sé. Esto no va a ser coser y cantar. Pero que te están diciendo que la energía esta te está diciendo. Es necesario vivir esto. ¿Por qué? Ahora ha llegado muy claro. Es que la persona esta está con excusas. Y tú dices. Pero qué excusa más tonta. Porque esto es una falsa noticia. Algo que se escucha. Algo que se dice. Que te llamo. Oye que me quedo por ejemplo hoy hasta las 4. Y tú dices. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No. Porque esto y lo otro. Mentira colchina. Yo sé que es mentira. Pero que estás calmado. Estás calmada. Y no estás haciendo nada. Porque lo ves con total claridad. Fíjate las energías. Es lo que te digo. Es la energía que viene. La vibra que viene con esa palabra. Y no lo que se te está diciendo. La energía del rey de bastos. Nos habla. Como te he dicho antes. De alguien del signo de Aries Leo o Sagitario. Y es una persona. Pues vamos a decir. Súper segura de sí misma. Es una energía. Pues bastante alta. Muy carismática. De mucha pasión. Y de una energía. Vamos a decir. De una persona. Probablemente de elemento aero. O de elemento fuego. Da igual. Pero que fíjate. Tú estás recibiendo aquí las noticias. Y las comunicaciones. De un caballero de espadas. Y esto va a ser. Una energía de revelaciones. Unas comunicaciones. Muchas veces a secas. Estas comunicaciones. Que están viniendo a ti. Ya sea porque la persona. Está justificando cierta cosa. Para irse de esta situación. Porque las energías. Están yendo hacia allá. Si te fijas. Está yendo. Que se enfoque mejor. Está yendo hacia allá. Por lo tanto. Viene con notificaciones. Noticias. Cosas falsas. Pero con una seguridad increíble. Que tú dices. Es que la gente te dice. A lo mejor es verdad. Tú dices. Yo sé que es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque aquí estamos buscando. Abrir otro camino. Sencillamente. Lo que estamos haciendo. Es que estoy regresando. A tu vida. Con una excusa. O estoy enviando a alguien. Para que te diga algo. Que es una excusa. Para que yo regrese a tu vida. Aplícala a tu situación. Con un 6 de bastos. 9 de copas. Mira. A ti yo te veo bien. A ti yo te veo bastante bien. Sí. De cierto modo. Es como que nunca llegaste. A dudar. O a lo mejor sí. Dudaste un poquito. De esas energías tuyas. Por lo que sea. Porque a veces. Una persona no quiere. Te hará creer. Porque no sé. Que sabe. Que si cree. Va a sufrir. Total. Dejando esto aparte. Signo de Piscis. Esta persona quiere. Quiere regresar. Quiere regresar. O si se va. Va a querer regresar. Más adelante. Esta tontería. Le va a durar. Dos días. Literalmente. Dos días. O si está regresando. A tu vida. Va a estar. Con. Vamos a decir. Con estas energías. De que hay. Que no sé qué. Que no sé qué. Que va a estarse quejando. De su situación. Pero sin hacer nada. Ay. Que esto. Que lo otro. O sea. Que regresa con una energía súper alta. Pero que una vez que está ya. En tu casa. Vamos a decirlo así. En tu vida. Está con quejas. Sin querer hacer nada. Cambio. Y esto puede ser tu hijo. Puede ser. Como te he dicho. Aplícala a tu situación. A ti te veo con esta carta. De nueve de copas. Es como en plan. Sí, sí. Habla. 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 Y cuando termines. Apaga la luz. Es como. Es imposible hacerte mover de tu sitio. Así que. Para la gente que ha estado buscando. Porque muchas veces que decimos. Es que yo sé lo que está pasando. Pero a veces. Es la clarividencia. Es una. Es mucha cosa. Es mucha cosa. Es muchísima cosa. Pirstis. Vas a verlo con tus ojos. Vas a verlo. Vamos a sacarte el sigilo. Y vamos a recordar. Si una pisteis. Un sigilo. No está con el fin de activarlo. Una tarde. Y olvidarse. Sino. Que está para que. Lo actives. Muchos días. Hasta que obtengas. Lo que has llegado a visualizar. Este sigilo. En especial. Bueno. Actívalo. La de veces que te dé la gana. Porque es un sigilo fácil. Pero súper guau. Esto es el sigilo. De los cuatro elementos. Hay gente que me dijo. Que incluso se ha llegado. A tatuar eso. Y después. Que le. Le. Le ha quedado. En su lectura. Te está diciendo. Que los elementos. De fuego. Aire. Tierra. Y agua. Combinados. Ayudan. A crear. Una energía. Súper poderosa. Espiritual. Y mental. Física. Y emocional. La unión. Del poder. En ti. Vale. El equilibrar. Todas las energías. Al fin y al cabo. Eres los cuatro elementos. Los doce signos. Necesitas equilibrar. Esas energías. Para que. Vamos a decir. Para que. Esto esté ocurriendo. Con armonía. Porque. Es que va a pasarse. O sí. Piscis. Otra vez. La lectura más larga. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias mil. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.